Para el Frente Sandinista de Liberación Nacional es muy significativo que estemos hoy haciendo un homenaje a Tomás, que es el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en representación del Frente Sandinista quiero agradecer a la Comisión Política del FMLN y a la Coordinación de la Juventud del FMLN que hemos podido realizar este evento. Este evento significa darle continuidad a las ideas de Tomás. Ese Tomás que siempre fue joven, que siempre participó en los eventos de la juventud en Nicaragua, que pasó 50 años y más de su vida luchando por sus ideales, que siempre fue leal a su bandera, a su partido, como lo dice él en su documental y como lo dijo siempre en vida. Y yo creo que esta relación de hermanos que existe entre el FMLN y el FSLN va a seguirse fortaleciendo porque es la unidad, precisamente la unidad de organización, la unidad de los pueblos, la unidad entre hermanos que nos va a permitir avanzar en las conquistas que deseamos. Y ese es un legado de Tomás, la unidad, la organización, la lealtad, la defensa de los principios, la defensa de la organización política a la que pertenecemos, el trabajo con los jóvenes, el trabajo que son los que van a dar continuidad al mundo. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores, mi venganza personal será entregarte, este canto florecido sin temores, mi venganza personal será mostrar la bondad que hay en los ojos de mi pueblo, implacable en el combate siempre ha sido quien más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal será decirte, buenos días, sin mentiros en las calles, cuando en vez de encarcelarte te propongas, te sacudas la tristeza de los ojos, cuando vos aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será entregarte, estas manos que una vez vos maltrataste, sin lograr que abandonaran la tortura. Días que el pueblo fue el que más me odió, cuando el canto fue el empuje de violencia, pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojinejo, bien herido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más me odió, cuando el canto fue el empuje de violencia, pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojinejo, bien herido el corazón. Mi venganza personal será decirte, buenos días, sin mentiros en las calles, cuando en vez de encarcelarte te propongas, te sacudas la tristeza de los ojos, cuando vos aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será entregarte, estas manos que una vez vos maltrataste, sin lograr que abandonaran la ternura. Días que el pueblo fue el que más me odió, cuando el canto fue el empuje de violencia, pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojinejo, bien herido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más me odió, cuando el pueblo fue el empuje de violencia, pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojinejo, bien herido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más me odió, cuando el canto fue el empuje de violencia, pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojinejo, bien herido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más me odió, cuando el canto fue el empuje de violencia, pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojinejo, bien herido el corazón. ¡Gracias!